Check, 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 check. Saludos, saludos con ustedes Mega P, a.k.a. The Connection. Welcome to Esto Es Plena. Estamos en Esto Es Plena, continuamos con las video reacciones de la semana. Hoy es jueves de TVT de Rap Dominicano. Por supuesto tenemos que mandarle un saludo cordial a nuestro hermanito Giancarlos José Reyes. También quiero mandarle un saludo a nuestros contribuyentes de la semana, Luis Reyes Santana, Julio Díaz y Emanuel Gómez. Muchísimas gracias también a todos nuestros contribuyentes. A través del tiempo se les agradece por ese apoyo constante. R1 o R1 junto con Lápiz Consciente, la canción se llama Calma. Acá bajito dejamos siempre el Instagram de Esto Es Plena para que nos sigan allá. En la descripción del video encontrarán el enlace al canal donde se posteó. Para los que no lo conocen pueden pasar y ver el contenido. También les dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio. Estamos a la orden. Encontrarán asimismo el link o enlace a la cuenta de PayPal. Si ven lo que hacemos, les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros, se les agradece cualquier contribución. Por favor no olviden darle like al video, suscribirse al canal y toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cuando subimos nuevo contenido. Vamos de una vez con esto, mi gente bomba. La vida loco. Esto será parte de la tiradera con vaquero. Oye, esto parece parte de esa tiradera. ¿Será que me metí aquí sin querer queriendo a la tiradera, loco? Y yo preparándome tanto tiempo para ver cómo la voy a hacer porque es bastante larga. No quiero creer que aquí me metí sin querer queriendo, loco. Pero bueno, vamos a seguir para ver qué es lo que es. Tu cara no distingue tu trasero como Pancho, mierda. Chuchilo, eco, loco. ¿Quién se acuerda de esa vaina, compa? ¿Quién se acuerda de esa vaina? ¿Quién tiene por ahí tu avión suéter eco? No creo que nadie tenga ninguna. Vamos a darle un poquito para atrás de esa vaina a la pisconsciente. Ven de nuevo desde aquí, loco. Mi casa es propia, Víctor de Eco. Estás mal informado, loco. Infórmate mejor, pollo. Para toques por gente como tu peco. Tú suenas como gallina. Cocoteco, cocoteco. Ha escrito como se que sienta a veces una canción. Con un coro de anelada. Y vive en una pensión. Sueno en agua. Mi ruedo con mi gente en el jaragua. Pa' la presión bebe agua. Amarillo, échale agua. Porque el loco es la chaqueta amarilla. Es mala vejilla. Con la voz de un poco de agua. La vida es loco de chaqueta amarilla. Es mala vejiga. Eso fue lo que dijo. Es que el trompo, loco. What is ras? Dale nuevo lápiz. Pa' ver que loco. Mi ruedo con mi gente en el jaragua. Pa' la presión bebe agua. Amarillo, échale agua. Porque el loco es la chaqueta amarilla. Es mala vejiga. Con la voz de un cocotilo. Y su cienví en la barriga. Ay, a la bestia. La voz de un cocotilo. Estás viviendo porque Dios perdona. Y porque Avelino. Estás viviendo porque Dios perdona. Ras. Ras. Wow. Hasta el DJ se le viró, manito. ustedes de madera nosotros come hene loco está caminando el instrumental suavecito esto es puro palabreo y punchline mira que no le está metiendo ni mucho dique nada simplemente está caminando el instrumental tranquilo invertir en megaman es sembrar en el desierto eso no va para ningún lado haya la vida quién será megaman pobrecito loco la madre lo usaron de referencia aquí pero lo destruyeron y sin querer queriendo tal vez esto no era para él pero le tocó recibir calma calma que no panda el cúnico tú sabes puro chapulín colorado aquí con esta gente sí o no la piloto cuéntale calma calma estamos fuera de la ley rodríguez primero y figueros ok calma calma que no panda el cúnico de nuevo tus posturas es lógico y calma calma vamos a darle un puló compa r1 tranquilito ese flow me gusta como los dos se intercalan debe ser por que el lápiz no le metió así con ese cabroneo que tiene lápiz a veces sino que la camino bastante cool no sé si este más será el estilo de él ni uno está como que muy agresivo en la instrumental simplemente están fluyendo la navegando la caminando la y si y si chuche si es la tiradera manito me metí sin querer queriendo en la tiradera me metí sin querer queriendo en esta tiradera así que ya que nos encontramos aquí vamos a seguir que lo que loco cuéntanos ahora que sea tú mismo el que tenga que matarte no hago esto ni por fama ni nada de eso sino que por un palomo como tú que está fronteando por eso básicamente dice el tipo que se metió en esta vaina sino ni se mete por aquí esto dice mucho de cómo se veía la situación en ese momento dice que tú te estás buscando pero todavía no te ha encontrado lo que tú estás buscando yo lo tengo ya guardado ya yo hice eso te toca a ti ahora tú no me estás diciendo nada que me impresione eso es lo que dice aquí con eso no, no te vas a gustar está claro dice hermano yo no le he tirado a nadie o sea que desde que él salió no se ha puesto a tirarse con nadie ni nada de eso pero aquí tuvo que hacerlo por equille o cualquier motivo pero tuvo que hacerlo ya desde entonces los manes estaban metiendo su clothing company y su vaina estaban de allá los manes tenía ya la visión ahora vamos a dejarlo hasta aquí para esos tiempos todos los manes estaban con top dólar loco tap da la sign si no era top dólar escucho por ahí que alofoque music punto net así que eso era lo mani que estaban reventando con el rap para ese tiempo loco que lo que vamos para allá bueno señores como pudieron ver me metí sin querer queriendo en la tiradera ya con lápiz con cinta y vaquero no sé cómo está esto en la crónica o la cronología de esa tiradera ahora ya no voy a tener que forzar meterme a esa vaina que no quería hacerla todavía le digo la verdad veo mucho comentario y vaina que la han pedido pero yo no quería hacerla todavía porque está larguita y quería ver cómo le iba a programar pase pero dicen que a veces lo que no se planea sale mejor así que esto no se planeó estamos aquí ya no va a ser para esta semana pero dentro de lo que es la próxima semana vamos a continuar con eso entonces vamos a meterle a esa tiradera voy a buscar la que faltan y entonces mete el orden y vamos a acuerear la loco vamos a acuerearla ya ustedes saben que lo que lo comiente de la canción bastante cool como dije mellow tranquilo los manos no se arrebataron nunca en la instrumental no se arrebataron nunca tampoco con el rapeo la instrumental se mantuvo siempre una vaina ellos tranquilita me gusta el soncito de la instrumental está cool tú me entiendes una vaina bastante lean back entre lo que fueron los flows se complementaron en el sentido de que cada uno con su estilo pero igualmente se mantuvieron acá bajito simplemente fluyeron tranquilamente metieron su par de líneas lápiz por supuesto vi que utilizó mucho más metáfora de punchline que reúno reúno en estilo bastante decente de rap y tomando en cuenta lo que es la época bastante bueno esto tuvo cool me gustó el codo calma calma que no para andar cúnico es un clásico loco miente si ustedes vieron algo que yo no vi escucharon algo que yo no escuché o si saben algo que yo no sé comentenlo acá bajito den like compartan y todo ese poco de vaina loco se andan por la calle por favor cuídense 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 se les quiere de gratis loco bless casa en panameño le decimos chanting a las mujeres de cariño mami ya el night train va